¡Fuego de Liga! ¡Fuego de Liga! ¡Fuego de Liga! Creo que es una noche donde la realidad ha demostrado que es mucho más bonita que un juego. ¡Fuego de Liga! ¡Fuego de Liga! ¡Fuego de Liga! ¡Fuego de Liga! Un juego que tiene un carácter, tiene un sueño que es muy parecido con lo que soy yo. Es un juego que siempre quiere crecer y es un juego que tiene ganas de ganar. Es mi rato porque entreno. Quiero ganar. Si es sufrimiento, si sufre, si le da sentido, no es sufrimiento. Es un placer, es una motivación. Nosotros seguiremos para demostrar siempre que imposible es posible.